Más cerca. Más cerca. De acuerdo, ahí. Este parece en buen lugar. ¡Ay! ¡Amo el día del reciclaje! Y yo amo el día de la demolición. ¿Demolición? No. Es el día del reciclaje. ¡Son los dos! Estos materiales descompuestos se pueden reusar para nuevas construcciones. Y eso es reciclar a lo máximo. Muy bien, Piolín. Es hora de derrumbar ese edificio. ¡Bien, sabido! ¡Oh, oh! ¡Nos está cayendo! Necesitamos la ayuda de Taz. Creo que tienes razón. Oye, Taz. Hay una estructura totalmente buena que necesita ser derrumbada en... ¡Ay, Taz! También nos alegra que nos ayudes. ¿Qué sigue? ¡Quiero ver demoliciones! Muy bien. Veamos. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No hay nada más que derribar. ¡Gran trabajo, equipo! ¡Podemos irnos a casa temprano! ¿Pero qué dijiste? ¿Accidentalmente demoliste tu propia casa? ¿No es esa la décima casa que demueles este mes? ¿Esta semana? ¡Ay! Eres todo un demonio de Tazmania, galán. ¿Qué pasa si en lugar de ir a casa, le construimos a Taz una casa tan fuerte que no pueda tirarla? ¡Parece imposible! ¡Significa que es el trabajo perfecto para los constructores, Loony! ¿Qué te padece, Taz? ¡Oh, sí! ¡Gracias!